¿Sabías que la piel que rodea los ojos puede ser hasta 5 veces más fina que la del resto del cuerpo y se reseca con mayor facilidad? Por esta razón, es necesario utilizar productos específicos para mantener esta piel saludable. Hoy te presentamos nuestra perlita, la Sprint's Eye Patch, una mascarilla realizada en hidrogel que te ayudará a darle energía, belleza y luz a tu mirada, así como descongestionar tus bolsas. Cuidar el contorno del ojo es básico para luchar contra los signos de edad y así mantener la piel saludable.